¿Para qué? A ver qué les parece esto, porque yo ya ni quiero opinar, pues, no, pues, puras cosas terribles y dolorosas, costosas para el país, pero a ver qué les parece. Miren, el mero mero del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social presentó un cuadro de infarto. Ay, caray. ¿Tú crees que lo llevaron a liste? No, hombre, lo llevaron a un hospital privado. ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta corrupción? El costo ascendió a 110 mil pesos. Oye, pues, es el mero mero del Sindicato del Issste. Ah, del Issste. De Trabajadores. ¿Cómo es posible que desconfíe, como dice Adela, de sus hospitales que están, ¿cómo se llama ese nivel? Son de primer nivel, está el 20 de noviembre, está el López Mateos, ahí lo pudieron haber atendido. 110 mil pesos nada más le tomaron la presión en el hospital particular y lo regresaron a su casa. No, dice, la cuenta es el Durango, eh. Estudios, instalación de catéter en línea arterial, uso de desfibrilador, medicamentos y honorarios de los médicos. Sufrió un infarto, sufrió un infarto, pero fue principio, ya lo dieron de alta, está en franca recuperación. Pero en vez de acudir al... Al Issste. Al Issste, que tiene hospitales, como ya mencionaron ustedes, de primera, se fue a un hospital privado. Fíjate de qué tamaño será la desconfianza en sus agremiados, en los que él representa, porque quienes lo iban a atender en el hospital, pues son las enfermeras, los asistentes, todos ellos sindicalizados. ¿Cómo andarán las cosas que ni él tiene confianza? Porque ellos entran por la puerta grande, ¿no? Hacen fila en urgencias como todos los demás. Bueno, pues, a lo mejor fue de emergencia. Estaba muy cerca, ¿no? Cardiología misma pudo haber sido una alternativa, ¿no? El Instituto Nacional de Cardiología. ¿No tendría derecho ahora? No, entra como de rayo. Entra, por urgencias entra. Con la influencia que tiene. Y pagas además, pero bueno, así disimulas un poquito más, como si es una institución oficial.